Hay un tema de enorme importancia que tenemos que tratar al oído de nuestros oyentes, es el tema de los tenderos. Ya nosotros hablamos con el director de FENALCO, director de FENALCO que tuvo ayer una entrevista muy importante con Claudia Gurizati del canal de televisión internacional. Y habló de la posibilidad de que se arruinaran los tenderos con las medidas que se están tomando en la reforma tributaria. Los tenderos son vitales para el país, no solamente por la cantidad de gente a la que le dan trabajo, sino por su cercanía con el pueblo. El tendero tiene un oficio no solamente de venta de cosas. Alrededor del tendero se hacen las grandes reuniones de la gente. El tendero es como el consejero espiritual de las personas de su comunidad. El tendero es un personaje central en la vida de los pueblos, pues el tendero está en peligro de mar. Lo que dice el director de FENALCO es que hay miles de tenderos en posibilidades de quiebras si se aprobara la reforma tributaria, especialmente en lo que se refiere a los tributos o a la nueva tributación por los productos de la caña de azúcar. Lo que llaman ellos el impuesto saludable, doctor Fernando. Y vean ustedes, presten mucha atención. Yo hace mucho tiempo no veo con juicio televisión nacional. De hecho, a través de redes sociales y lectura de periódicos digitales nos vamos nutriéndolos todos los días. Porque ver el noticiero resulta a veces un poco difícil por temas de tiempo. Pero hace dos días, el fin de semana, el sábado, antes del noticiero, me di cuenta de algo bien curioso. ¿Cuánto dinero, y se lo vamos a preguntar, está destinando el gobierno nacional en las campañas que está haciendo a través de la televisión, donde quiere llevar al convencimiento de que hay que apoyar la reforma tributaria porque tiene el impuesto que ellos llaman a la salud, que no es otra cosa distinta, doctor Fernando, que grabar con más impuestos los productos como la gaseosa, como los jugos en caja, como el salchichón, la mortadela y otros productos que son del consumo diario de los colombianos. Pero además, y uno esto con lo que usted está diciendo sobre el doctor Cabal, respecto a los tenderos, en Colombia son cerca de 500 mil tiendas las que hay, entre estratos 1, 2 y 3. Y a ellos los va a afectar la reforma tributaria porque los productos que ellos venden directamente son esas, las bebidas azucaradas, las gaseosas, por supuesto, que están a la venta, pero también obviamente algunos otros productos como los chitos, las papas, el salchichón, la mortadela, las salchichas, que también venden ellos y una vez graben con más impuestos este tipo de productos, pues sería muy difícil para ellos poder abastecerse de ellos para venderlos. No, dice el presidente de Fenalco que los arruinen, que los quiebran. Y ahí le hicieron una entrevista a tenderos que dijeron, si nosotros no resistimos eso, no lo resistimos. Tenemos que cerrar nuestros negocios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La situación de los tenderos en la reforma tributaria, esperamos que los congresistas entiendan esa realidad. No hay congresista que trabaje en ningún lugar del país que no sepa cuál es la función del tendero dentro de la comunidad y la importancia que el tendero tiene para ir a quebrarlo con impuestos discriminatorios, especialmente a los productos que más venden, que son los productos que, por supuesto, más compra la gente de los estratos 1, 2 y 3 para sobrevivir. Muchas veces, recibiendo crédito de los tenderos, los tenderos en cierta medida son también banqueros de su comunidad, muchas veces recibiendo esos productos de manos de los tenderos para atender la necesidad de su hogar y para atenderla en cantidades que no pueden comprar en las grandes superficies. Entonces, el tendero es el hombre que llega a las necesidades inmediatas de la gente, de la gente más pobre, de la gente de los estratos 1, 2 y 3, y los van a quebrar con la reforma tributaria. Eso es lo que dice el presidente de FENALCO, que ya habló con nosotros en una oportunidad y que ayer hablaba con Claudia Gurizati sobre este tema ampliamente, la situación de los tenderos. Entonces, ¿qué son impuestos saludables? ¿Y cuáles son las alternativas? Si la gente pobre no puede tomar gaseosa, entonces, ¿qué toma? ¿Cuál es la alternativa? Si la gente pobre no se puede comprar un salchichón para remediar el hambre, entonces, ¿qué es lo que va a comer? Es una cosa bien delicada la que propone el director de FENALCO. ¿No le parece? Doctor Fernando, ponen los puntos sobre la SIDA respecto de lo que puede llegar a pasar con la reforma tributaria. Reforma tributaria ajusta, por supuesto, y no es para menos, a todos los sectores de la economía. De hecho, hemos conocido en las últimas semanas de un asunto que tenía nada más y nada menos que ver con la zona franca de Occidente, donde se suspendió una inversión por más de 66 mil millones de pesos. Y la razón que dio el inversionista era que la reforma tributaria lo estaba haciendo pensar en que era mejor llevarse su inversión para México que dejarla en Colombia, porque ha analizado la situación fiscal en Colombia y dice que la estabilidad jurídica está en retroceso y que ante esa situación es mejor abstenerse que invertir en el país. No hay que el nivel de la tributación se acerca al 70% de lo que produce en utilidad. Es 70%. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Levantar el campo. Levantar el campo e irse para otro lugar. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Netnoticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.